¡Arriba Colombia! ¡Estamos listos para ver la cumbia colombiana! ¡Que levanten la mano todos los que estamos listos para ver la cumbia colombiana! ¡También que le voy a mirar a todos los bailarines que están impuestos a bailar y que van a representar ahí tan pronto empiece a tocar tambor en Colombia! ¡Vamos a mirar acá a toda nuestra gente! ¡Vamos a hacer una uña por Colombia! ¡Arriba! ¡Vamos a hacer! ¡Vamos a dejar sus manos y vamos a... ¡Vamos a tener que escuchar ahora mismo! ¡La cumbia colombiana! ¡Vamos a escuchar la cumbia colombiana! ¡Está representando Colombia en este año! ¡Representamos en el carnaval de San Francisco! ¡El océano pacífico y el atlántico! ¡Dos! ¡Un país, dos océanos! ¡Representando la cultura de nuestra tierra colombiana! ¡Así que, bueno, mi gente colombiana! ¡Estamos listos! ¡La cumbia más! ¡Ya! ¡Un minutico! ¡Bueno! ¡Los bailarines! ¿Dónde están? ¿Están listos? ¡Vamos a ver dónde están los bailarines! ¡Muchachas! ¡Muchachos! ¡A ver, cumbiamba! ¡Vamos a verlos! ¡Que vamos a ver acá para que empiecen a bailar cuando empiecen!